Hoy además es que tenemos oportunidad de brindar y hacerlo por todo lo alto a la salud de uno de los productos asturianos más internacionales y capaz de combinarse, de hacer buena pareja con todo el mundo. Y no hablamos de nuestro reportero, pero casi que podría ser. Marco Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal María? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los telespectadores de Conexión Asturias. Qué bonito finalizar la semana hablando de un cumpleaños, 75 nada más y nada menos, hablando de un producto asturiano, la sidra, hablando de un mallador, hablando de una tradición y de un cumpleaños que con la que está cayendo, pues no se puede celebrar todos los días. 75 años de un producto asturiano vivido en los cinco continentes. Quizás con esto no me explico, solo con esa frase, pero a lo largo de la tarde lo van a comprender. Eso sí, al final el europeo es el que más demanda tiene y si no, miren, al final nuestros quesos, los quesos asturianos que están por supuesto englobados en esa comida del continente europeo. Lo celebramos juntos aquí en Conexión Asturias, enseguida. Hoy vamos a comprobar por qué la sidra es uno de los productos más internacionales de Asturias, seguramente uno de los pioneros en conseguir poner Asturias en el mapa de todo el mundo y capaz de combinar con platos y gastronomía, Marco, de todo el mundo también. De los cinco continentes y enseguida les vamos a explicar por qué de los cinco continentes. Lo primero es saludar a la anfitriona de esta gran fiesta que se está organizando hoy, la Vental Probe, en Villaviciosa. Ella es Consuelo Busto, que es la consejera delegada, la directora general, realmente de sidra, mallador. Felicidades lo primero, Consuelo. No todos los años, solo uno se cumple 75, pero no muchas firmas, marcas, empresas pueden decir que han llegado aquí. Hombre, habrá muchas, cuesta trabajo, pero estamos muy orgullosos de ser Manuel Busto Amandizial que haya llegado hasta aquí. Hemos hablado con muchos lagareros, con muchos empresarios de la sidra en Asturias y todos coinciden que está la sidra en un muy buen momento. Sí, la sidra está en un buen momento, bueno, en Asturias con la sidra natural, yo creo que está en auge. Y después la sidra en el mundo sí se está empezando a consumir, las sidras espumosas, inclusive las cerveceras se están metiendo también un poco en ese mundo. Hoy es un día especial, se celebran esos 75 años de vida, ha habido una visita a las instalaciones. El presidente del Principado, encabezando a su lado esa visita, don Javier Fernández, que por cierto creo que todavía está aquí en las instalaciones degustando. Y una idea de fondo, que era, ya que ustedes exportan a los cinco continentes, plantear ahora un ágape que maridara comida y bebida. Sí, 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 sí. Son las comidas más típicas de los cinco continentes. Pues en Japón tenemos al sushi, en Estados Unidos, o sea, en América tenemos tacos mexicanos, tenemos hamburguesas. Ceviche peruano que lo he visto también. Ceviche peruano. En Europa, pues nos hemos dedicado mucho a los quesos, Casturias tiene muchos quesos y hay quesos de toda Europa. Nuestra tortilla de patata y el jamón. Australia, pues tiene caguro. África tiene cuscús y la verdad es que no recuerdo que otra cosa tiene África. Los maquis me parece que eran, ¿verdad? Y arroces. Y arroces. Y Asia, sobre todo, pues bueno, lógicamente el sushi. Bueno, esto hay que destacarlo porque ya lo decía yo al principio del programa y lo vamos a repetir ahora. No sé si es que toda esta familia que ustedes han invitado, personalidades del mundo de la política, de la cultura, hemos visto también del mundo del periodismo, es que no se atreven a probar lo exótico o es que definitivamente debe estar muy bueno lo que planteamos en Europa. Vamos a ver, la verdad es que yo creo que nos cuesta un poco ir a otras culturas, ¿no? Pero habría que preguntárselo a ellos. Es cierto que debía faltar algo por salir todavía a las hamburguesas y alguna otra cosa, pero sí, sí, veo que el que más éxito tiene es el de Europa. Y que coste, que yo me he probado el cangurí y está buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Nos haremos un recorrido posteriormente. Pues sí, sí, es la mejor manera de comprobarlo. Tiene que comprobarlo. 75 años de vida, ¿qué se plantea para los próximos 75? Uy, continuar insistiendo, seguir luchando, ver los productos que se están moviendo en el mundo y es lo único que nos queda, luchar, investigar un poco y adaptarnos a los países. Y sin lugar a dudas esperamos llegar a los 100 años. Igual yo ya no lo veo, claro está, pero bueno. Lo va a ver seguro. La empresa que llegue, que es lo importante, la empresa. Muchísimas gracias, enhorabuena por la fiesta y enhorabuena por el aniversario. Gracias a vosotros y empezar a probar y después me decís. Gracias, señora Consuelo. Consuelo Busto, que es la directora general de Sidra Mallador. Por cierto, el mallador que lo tenemos aquí, esa figura imprescindible, sobre todo antaño. Ahora ya se ha sustituido, como tantas veces hemos contado en Conexión Asturias, por las prensas, por las máquinas, pero es la imagen que da vida a esa marca, 75 años de vida. Bueno, y esta es la imagen. Tenía yo miedo al principio del programa, no nos va a dar, no va a haber lugar, no huyáis que no, seguro que huele a los quesos que yo, ¿eh? Sabrán mucho mejor. No nos va a dar tiempo, pero sí, sí, hemos llegado porque habéis cortado queso aquí para mucha gente. Variedad de queso, tanto asturiano como del resto de España, como incluso de parte del mundo. Variedad de los mejores quesos. Tenemos aquí una señora, dígame usted. Qué bueno está. Muy bueno. Buenísimo. ¿Cuál es este que está probando la señora? Es una barra de vidiago y en concreto hoy lo hemos maridado con una mermelada de calabaza. ¿Queso de vidiago con mermelada de calabaza? Casi nada. Voy a terminar la conexión y lo pruebo, porque si no hablar y comer a la vez no es posible. Y vamos hacia las tortillas para finalizar esta primera conexión desde Sidra Malledor, que repetimos, hoy celebra 75 años. Quedan tortillas, pero bueno, ya va quedando poco. ¿La probó el presidente, por cierto? No, no vino por aquí, a ver si bien. El anterior presidente era muy tortillero, por lo menos eso decían. No vino todavía. Bueno, le llamamos ahora. Vale. Lo dejamos aquí de momento. Ya hemos visitado, entre comillas, Europa. Nos falta Oceanía, nos falta Asia, nos falta América. Uh. Nos falta mucho todavía por recorrer esta tarde, María. Voy a probar el queso de vidiago con crema de calabaza, que debe estar muy bueno. Tiene una pinta espectacular. Así que buen provecho y volvemos en un rato. No te animes tú solo, que enseguida 75 años haciendo sidra con burbujas, viajando por todo el mundo con ella, consiguiendo hacer amigos gastronómicos en los cinco continentes. Por eso celebran así hoy, en la venta del provee en Villaviciosa, las bodas de brillantes, de un llagar de mucha tradición. ¿Toca pescado crudo, Marco? ¿Qué tal la sidra con el ceviche? Toca, toca, toca. Y muy bien, muy bien. Justo acaban de salir las hamburguesas, que eso marida con todo, porque puede ser hamburguesa de lo que sea. Por ejemplo, que después lo veremos, de canguro, de cocodrilo, que nos iríamos a Oceanía. Pero no, tienes razón. Quería irme yo a América. Lo primero, para que vieras esta imagen, para que todo el mundo vea y aprecie que no ha finalizado la fiesta, ni muchísimo menos. Me voy a esquinar un poquito para hablar con mi amigo Mario, peruano. Muy buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Me pregunta mi compañera María que qué tal maridará el ceviche, que no deja de ser básicamente pescado crudo, con la sidra. Bueno, crudo no. Está más un marinado corto con cítricos y es un plato muy refrescante, la verdad con mucho sabor a mar. Y le viene muy bien todo lo que tenga CO2, que tenga burbuja, como puede ser un cava o una sidra, viene de puta madre. Y ahora que se viene haciendo cada vez la sidra más refinada y más para la mesa, ¿no? Le ponemos esta base que estamos viendo aquí y le ponemos el plato en evolución, ¿no? Sí, a ver, aquí tenemos unos... lo estamos marinando con un puré de boniato, ¿vale? El puré de boniato es un... nosotros hacemos un boniato especiado. Lo que hacemos es, como aquí no hay mucho boniato, que son un poquito más verdes de lo habitual y no son demasiado dulces, nosotros lo marinamos con... lo cosemos con naranjas, para darle ese dulzor. Y luego tenemos aquí guacame, que guacame, pues la verdad que la... la costa de España, pues hay abundancia de algas, ¿no? Y quisimos poner una alga, pues como puede ser el guacame, que está muy bien, y para que sea la guarnición de este ceviche, ¿no? Aportes de sabor a mar, que es lo que queremos. Pues fantástico. Yo quería... o elegí el inicio de esta conexión, María, porque, como bien sabes, saben muchos telespectadores de TPA, por las extraordinarias en el mundo, estuve en Lima, estuve en Cuzco, estuve en un montón de lugares de tu país, y allí estaba muy bueno el ceviche, después me dejas probarlo, ¿no? Claro que sí, este va a estar muy bueno y probablemente te va a gustar mucho. Mario Céspedes, muchísimas gracias. No te preocupes, tal vez. Hay que animar a la gente, que están un poco rehaces ahí a probar cosas diferentes. Gracias. Gracias. Vamos a continuar. Nos vamos a girar de nuevo. Le pido a mi compañero que me siga, porque lo que vamos a hacer ahora es brindar. Brindar por esos 75 años de vida por una empresa asturiana y saludar a David Fernández Prada, que es un compañero, un periodista, que junto con su equipo ha organizado esta fiesta. Lo primero, brindar. David, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Enhorabuena, porque es una fiesta diferente. Diferente, sí. Bueno, se trataba de eso, ¿no? Una empresa que exporta a tantos países, era interesante traer comida de esos países, ¿no? Y armonizarla con su bebida, ¿no? Nos han dicho, nos acaba de decir Mario Céspedes, que el ceviche va muy bien con la sidra. Va muy bien, claro, porque la sidra limpia. Y el ceviche tiene el vinagre, tiene mucha acidez, ¿no? Y sale el che de tigre. Y la verdad es que, bueno, la sidra tiene la ventaja de que va muy bien con casi todo. De todo lo que hay hoy aquí, también va muy bien con el sushi, ¿eh? Y quizás con el canguro, porque es carne y es estofada y es más potente, es donde más podría sufrir. Pero la verdad es que con los quesos asturianos va fantástico. Claro, por supuesto que sí. Ahí te voy a decir yo, con el canguro es lo que me quedaba un poco a mi en duda. Pero bueno, ¿me acompañas Asia? Venga, vamos para allá. ¿Qué proponemos aquí? ¿Qué propones en este caso? Bueno, makis. Realmente hay buenos restaurantes asturianos que hacen cocina japonesa. Y en este caso, bueno, han preparado diferentes tipos de maki y de California roll, ¿no? Que es cuando el arroz va por fuera y el alga nori va por dentro, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tiene una pinta fantástica. Bueno, de hecho queda bastante poco ya, ¿no? Por lo que veo. Queda poco. Vamos a preguntárselo a Conchi Álvarez, que es la que está esta tarde. Venga, vamos para allá. Conchi, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Está gustando o no está gustando aquí el maki, el sushi, al fin y al cabo? Pues sí, la verdad es que la gente está atreviendo con el sushi. Tiene siempre esa inquietud del crudo, pero bueno, tenemos dos opciones. Una un poquito más cocinada y bueno, con una con influencia peruana, como es este, que es el roll de quinoa y lleva lo que es una crema de ají. El ají es parecido a un pimiento, ¿sabes? Y bueno, lleva un poquito de crujiente de patata. Y luego este otro, tenemos uno de California Roll, se llama, y es de centollo desmigado, y lleva un poquito de sésamo y cebollino. Tenemos para acompañar, pues bueno, soja y wasabi. Al principio, cuando se introdujo el sushi, costaba un poco. Ahora sí que ya está más establecido, ¿no? Sí, sí, ahora ya la gente se va haciendo un poquito más, yo creo que se está familiarizando con todo esto, ¿no? Pero bueno, bien, la verdad es que es divertido comer sushi, ¿no? Es diferente. Por supuesto que sí. Bueno, hemos estado en Europa, hemos estado en América, hemos estado en Asia, nos faltaría Oceanía. Oceanía que hay canguro y África con un cuscús muy rico. Interesante. Lo dejamos para las siguientes conexiones, ¿sabes? Sin problema, nos vemos, hasta luego. Muy bien, pues lo dicho, lo dejamos aquí. Hemos brindado, estamos comiendo poco a poco, acompañando comida con bebida, eso siempre es recomendable, siempre es recomendable. Y seguimos en la fiesta, María. Enseguida nos vamos a desplazar en un saltito hacia esos dos continentes que nos quedan aún por probar. Yo quiero ver cómo está el canguro cocinado y preparado. Sorpresa, nos lo cuentas en la próxima conexión. Gracias, Marco. Hasta ahora. Hasta ahora. Dos continentes nos quedan por visitar. Uno con un plato que quizá nos resulte mucho más familiar, como puede ser el cuscús, y otro con canguro estofado. Con todas esas cosas se puede tomar sidra. Marco. Perfectamente. Así a lo tonto me voy merendado, casi cenado, merienda, cena, como dice aquí el Cobi. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, el cuscús. Estamos en África, esto está claro. Claro, es típico marroquí. Y nada, es a base de un sofrito de zanahoria y cebolla. Lleva pollo, anacardos, pasas, miel y, por supuesto, semola de trigo. Y le metisteis un poquitín de pollo, que le da un toque occidental. Y miel, miel. Sí, por eso ese toque dulce al final. Está rico, rico, de verdad. Mira que yo con el cuscús siempre tengo algo de reparo, pero me está gustando. Está muy rico y está teniendo mucho éxito. Sí, porque no es la primera olla que sacáis. No, no, no. No, no es la primera, no. Bueno, pues enhorabuena, porque no sé si te ha tocado parte de la elaboración, pero si te ha tocado... Bueno, un poquito, un poquito. Sí, sí. Vale. Vamos a dar un salto, nos vamos de África. Venga, gracias. Gracias a ti. Nos vamos a mover a ese continente, hombre, lo hemos dejado para el último, porque tiene ese toque, esa gracia. Dirán ustedes o dirán muchos de los telespectadores, comer canguro, yo no lo veo claro, pero van a ir a la pota, van a observar, porque tenemos aquí a Alejandro que nos va a explicar un poco cómo es su elaboración y al final yo creo que sí, que le van a dar el aprobado. Buenas tardes, Alejandro. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Está bueno, bueno. Ahí tenemos el continente australiano que yo voy a mover así de un golpe. Sí, 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 sin miedo. Está triunfando, está triunfando el canguro. La gente, bueno, decía un paisano de broma que si lo probé yo, porque me veía parado que no estaba dando botes. No, pero sí, sí, triunfa, triunfa. ¿A qué sabe el canguro? A ver si nunca lo has probado. El canguro, lo más parecido, unos dicen que sabe a ternera blanca y otros dicen que sabe a jabalí. Eso supongo que será en función del paladar y de quien lo prepare también. ¿Que sabe a jabalí? Sí, el tratamiento de esta carne, según me comentó el... Mira, coge una de estas coltinas, sí. Según me comentó Iñaki, que fue el que elaboró, pues el tratamiento de esta carne es como el tratamiento de cualquier carne de presa, como el jabalí. Y la elaboración fue con cebolla, zanahoria triturada, bueno, pues un poco de vino blanco, se adoba con unas especias que se deja durante la noche y al día siguiente ya, pues, bueno, pues se guisa, ¿no? Es relativamente fácil ahora encontrar carne de canguro gasturia, ¿no? Sí, ahora parece ser que empieza a haber algún proveedor por ahí que... Mira, le voy a servir un poquitín. Sí, no, tú te ames. Hombre. Sí, sí, con confianza. Mira, mira, voy a echar de aquí un cazolín aquí de canguro. Tiene una pinta tremenda, ¿eh? Y tú mismo me dices, a ver a qué te recuerda, si a jabalí o a ternera. A ver, el movimiento se demuestra andando, ¿eh? Sí, sí. Bueno, puede ser, Marco, que no te recuerde ni al jabalí ni la ternera y que optes por otra cosa. A ver. Pues mira, ¿sabes a qué me recuerda a mí? ¿A qué te recuerda? A la lengua. A la lengua. Lengua de ternera. Pues uno nuevo, un sábado nuevo. Apúntalo. Os lo apuntaré. Iba a hacer la gracia de salir saltando, pero ya me fastidiaste la broma. Ya me fastidiaste la broma, macho. Gracias, Alejandro. Nada, a vosotros. Muy amable. Nos hemos recorrido los cinco continentes. Vamos a girarnos a ver qué amigos encontramos por aquí. Hombre, faltaría más. Don Javier Parajón, alcalde. Muy buenas. Hola, buenas. No es el alcalde titular, no es el de Villavidiosa, Sariego. Sariego, pero bueno, comarca de la Seidra. Eso, ahí vamos. Y pienso que tenemos que estar en estos actos que son importantes para el municipio de Villavidiosa, para la comarca en Pasturias. Y eso que la empresa Mayedor es todo un símbolo dentro de la comarca, por buen hacer y los años que lleva, y creo que un día tan importante para ellos debemos estar grandes, por supuesto. Comentábamos antes con la directora general, con Consuelo Busto, que con la que está cayendo, celebrar 75 años es noticia. Bueno, además de una empresa familiar de toda la vida, creo que es un nutrición, es un nutrición, pero bueno, es muy trabajadora, Consuelo, es como digo yo, brava y sabe, y pienso que lo está llevando muy bien, y bueno, la prueba tenemos aquí con estas instalaciones y el mercado que tienen fuera de, por otros países. Eres un hombre atrevido, el canguro, sí o no. Sí, sí, sin problemas, ya probé, sí, sí, sí. Vámonos luego juntos. Vámonos juntos, sin problemas. Voy a hablar un poco con Alejandro, que hace mucho que lo vengo. Muy bien, venga, pues para allá anda. Otro amigo, otro político, pero que hoy no está aquí como político, sino pues también como amante de esa comarca.